Buenas noches, mi nombre es Kevin Arroyo, de Rancho Las Flores, representante del Estado de Michoacán. Para mí es un orgullo estar aquí en el Congreso y Campeonato Nacional Zacatecas 2018. La verdad, una experiencia inolvidable, muy agradable las instalaciones, todo lo que está referente al Congreso, la verdad. Muchísimas gracias y un saludo de los profesores de Michoacán para todos los públicos.